buenas tardes les quería comunicar de que hoy día nos toca ser ya bueno les voy a mostrar cómo deben colocar ya lo he colocado en la cabeza aquí me falta poner los eso lo voy a colocar porque se me ha perdido como se llaman los cascabeles chiquitos ya entonces me falta colocar acá y las manos los brazos coser los brazos lo pueden hacer en bisagra o lo pueden coser por todo el contorno uno abajo uno arriba ya saben no meten uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba y jalan y ya va a estar cosido ya entonces luego de que colocan esto primero luego la cabeza igual una punta de arriba una punta de abajo una punta de arriba una punta de abajo jalan otra vez una punta de arriba una punta de abajo y ya va a quedar bien agarren bastante no van a agarrar la puntita agarren bastante para que pueda estar bien bien dura y la cabeza con el cuerpo ya esto con el cuerpo de estar bien duro agarren bastante de la carita por eso es que acá hemos dejado bastante espacio entonces agarra uno dos uno para arriba uno para abajo uno para arriba uno para abajo jalan uno para arriba y así por todo el contorno si ven que todavía está moviéndose a la cabeza vuelven a hacer lo mismo vuelven hasta que esté escrito ya luego los brazos igual uno arriba y uno abajo o lo hacen en bisagra qué quiere decir en bisagra lo van a meter por este lado por el medio lo meten y salen por aquí meten la aguja por el medio una aguja grande y meten por aquí y de aquí deja un espacio de un milímetro más o menos vuelven a meter la aguja hasta este lado el brazo compra suavemente no van a hacerlo fuerte porque también queda muy apretado suavemente y el brazo se les va a mover como ustedes quieran ya y ahorita todavía recién lo voy a coser el brazo está solamente sujetado con antilex ya entonces miren qué ha pasado como les dije el molde original se ha perdido he tratado de sacar del otro otro molde pero salen las piernas muy abiertas las que han hecho y se habrán dado cuenta entonces qué voy a hacer lo estoy haciendo sentado ya sentadito sentadito disminuyendo lo que les he dicho que disminuya sino igual va a salir más más abierto entonces qué hacemos ahora ahora sentadito qué vamos a hacer ya está prácticamente acabado nos toca armar la botella ya el adorno les mande medidas los mande a las medidas no en el pdf y acá abajo tenía que colocar cartón para que se pueda para bien la botella si no se cae y pueda apoyarse el duende pero esta vez que ya no va a ser apoyado porque el duende se apoya ya parado ya no 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 va a ser entonces si ustedes quieren le colocan cartón o si quieren no esos acompañó lenzi si quieren también como está sentado pueden utilizar polar dakota lo que tenga ya y colocan ahí como y luego hacen piquetes piquetes para poder pasar la cinta sólo de hecho huequitos suavemente chiquitos ya listo ahora también si ustedes quieren pueden hacer de esta forma les he mandado en pdb ahorita hace un ratito les he mandado para que la puedan vestir a la botella ya que se manda eso estaba sacando ahorita entonces eso les por eso me demora un poco les he sacado para que ustedes vistan la botella les se manda en pdf la ropita ya el rojito con blanquito con cordero para que salga más bonito otro diseño o si no también otras quieren así rapidísimo este este modelo lo hace ya tienen que abordarnos y para que se note bonito tienen que abordar también les he mandado como van a abordar ya ustedes han hecho bordado español bordado digo este bordados han hecho también todo luego ahí es donde se aplica estas cositas listo miren pueden hacer de esta forma o si no también le pueden colocar unos copos 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 y ya está o también puede echarle este glitter glitter figuras con glitter y ya está depende de la creatividad de cada uno listo señores eso y con esto ya estaríamos acabando voy a voy a cortar para hacer el vestidito la ropita de la botella ya le voy a cortar ahorita y lo voy a hacer mañana les muestro pero ya tiene está fácil les he mandado a la foto incluso está fácil eso no necesita que yo les diga cómo hacer ya está facilísimo y ya sólo mirando la foto ya ustedes deben dar su cuenta como es no nos vamos a atrasar más y ya mañana les voy a mandar el por el nuevo proyecto y vamos a avanzar ya mañana les presento nada más el proyecto ya entonces en eso nos quedamos hasta mañana